parece que snapchat no está dispuesta a ceder el terreno completamente y dejarse ganar la guerra que facebook le ha declarado con sus aplicaciones de facebook facebook messenger de instagram y de whatsapp así que ahora snapchat ha integrado una nueva opción dentro de sus vídeos cortos para compartir en la historia si bien facebook se le copió la historia en instagram en facebook messenger y en whatsapp y está intentando copiar los filtros pues ahora snapchat hizo algo que si ya te lo voy a contar este podcast se llama el siglo 21 es hoy lo puedes oír desde el siglo 21 es hoy puntocom o desde tu aplicación preferida para oír podcast un podcast de la liga punto efe m esa aplicación preferida puede ser incluso youtube también puedes localizar me a través de twitter instagram snapchat y todas esas redes como locutor co arroba locutor co me pide un café y te cuento todo la nueva opción de snapchat además de que está renovando sus filtros constantemente cada día tiene nuevos filtros para fotografías y para vídeos cortos pues la nueva opción de snapchat es que permite crear loops de reproducción infinita loops si lo que está atacando snapchat es directamente a la aplicación de instagram que por consiguiente desde facebook porque facebook es la propietaria de instagram la aplicación boomerang que a la vez tiene una funcionalidad dentro de instagram sin necesidad de instalar la aplicación pero siempre están invitando a que se aplica que se instale la aplicación que instalemos el boomerang escrito en inglés b o m r a n g boomerang pues snapchat que permitía solamente hasta el momento crear fotografías y vídeos los vídeos duran en pantalla y pues lo que dura el vídeo y punto pero las fotografías tú podrías elegir si querías que la fotografía durará desde uno desde un segundo en adelante creo que el límite era 15 segundos creo de ese dato no estoy totalmente seguro pero tú podrías elegir que las fotografías que publicarás en tu historia de snapchat se pasarán rápido o no tan rápido todas son rápido es decir todas tienen un tiempo corto disponible para para verse y cuando tú estás viendo las historias pues todo pasa muy rápido pasa rápido de la misma manera en instagram se copiaron esas historias y en bueno ya hay en todas las otras aplicaciones de facebook se las copiaron y ahora snapchat entonces integró una opción para que la fotografía o el vídeo que pongas pueda repetirse una vez es un botoncito como el que había en los reproductores de compact disc los reproductores de cd permite reproducir la foto o el vídeo una vez o reproducirla en un loop infinito ahora no es exactamente igual al de instagram no es exactamente igual al de la aplicación boomerang porque el de la aplicación boomerang lo hace en una sola opción de loop que es ir hacia adelante ir hacia atrás ir hacia adelante ir hacia atrás ir hacia adelante ir hacia atrás la opción del loop o de bucle que ofrece snapchat es de ir hacia adelante y recomenzar 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 pero igual puedes crear loops bucles bonitos cosas que se van muy bonita y que la gente se quede allí embebida mirándola muchas veces verla repetirse y eso claro pues va sumando más visualizaciones así puede funcionar con los vídeos de instagram pues ahora snapchat lo permite hacer ahora que tiene que ver twitter con todo esto está relacionado twitter yo creo que sí pero no directamente con su aplicación twitter sino con su antigua aplicación que existe todavía como aplicación pero no como red social y es si twitter decidió salir del negocio de los vídeos cortos repetidos con la aplicación vain no fue más rentable pero vain es una excelente aplicación sigue siendo sigue existiendo como cámara y era una muy buena red social para ver que es un ver vídeos cortos cortos muy cortos y en loop en repetición constante y vain te permitía permitía crear vídeos y ver vídeos en el bucle en reproducción constante sin fin y podías elegir si querías que se viera hacia adelante y hacia atrás o hacia adelante y de nuevo recomenzar desde el comienzo o creo que existía una opción para ponerlo todo en reversa arrancar a verlo desde el final y luego desde el final hasta hasta que tú quieras hasta que decidas cambiar la imagen que esté en tu pantalla entonces no sé parecería ser que twitter en medio de su afán por por encontrar la financiación y el modelo de negocios correcto habría dejado un hueco en la usabilidad de los videos con esa opción de videos cíclicos videos que nunca paran a no ser que tú los cambies en ese sentido pues es como se es como ver una imagen de la gente que te hipnotiza o que simplemente por ser muy bonita tú dices a y te quedas viéndola por más tiempo y decides cuándo parar y en ese sentido en ese sentido sólo en ese sentido me parece que puede parecerse a los podcast sí o no bueno a mí me parece que sí porque cuando comienzo a oír un podcast y el tema me interesa me quedo y cuando el tema del podcast no me interesa me voy a veces adelanto y en muy pocas ocasiones me ha pasado que quiera volverlo a oír volverlo a oír desde el comienzo y creo que la esencia de todo esto es que el poder no está en otra persona que en quien consume el contenido en el usuario el usuario final es el que decide si deja algo en su pantalla o si pasa lo siguiente y creo que ahí es donde está el misterio de los buenos contenidos en internet en lograr que las personas que están consumiendo ese contenido que están oyendo o viendo lo disfruten y quieran más o no quieran más ese ha sido el tema de hoy espero que te guste y me voy a la sección de de el chat voy a saludar a las personas que han entrado a la plataforma de de spreeker para conversar conmigo el siglo 21 es hoy punto com entró stevens pineda hola stevens bienvenido eso se veía venir desde que es nada desde que snapchat no aceptó la oferta de shock de su comer y facebook tiene el poder de reducir y tumbar una app se está convirtiendo en un monopolio aunque snapchat todavía se resiste y tiene lo suyo claro snapchat lo está viendo difícil pero snapchat tiene una monetización que no tiene por ejemplo whatsapp whatsapp no vende anuncios comerciales de momento instagram sí y se dice que instagram le ha quitado mucho del mercado a snapchat y sin embargo snapchat está ahí resiste y definitivamente aunque yo no soy un usuario asilo de snapchat si procuro entrar allí porque a mí personalmente lo que más me gusta son los filtros si los de cara de perrito y los de muchas otras cosas divertidas el de cara de perrito la verdad me parece que siempre está ahí no y a mí ya no me gusta pero hay otros que son muy buenos y hay filtros que llegan por temporadas yo sé que instagram lo estaba intentando hacer pero definitivamente los filtros de instagram no son igual de buenos que los filtros de snapchat si quieres puedes entrar a snapchat y me ves haciendo algunas muecas graciosas soy félix arroba locutor co en todas esas redes sociales y ya me despido la liga punto fm estamos conectados este podcast hace parte de la liga punto fm donde puedes encontrar otros títulos más de podcast muy muy tecnológicos y uno de ellos muy musical entra oírlos te lo recomiendo hay saludo alejandro rodríguez que llegó al chat ya me voy alejandro pero puedes rebobinar y oír el episodio desde el comienzo como un loop infinito no infinito no hasta cuando tú quieres porque tú tienes el poder chao cuelgo